¿Qué tal amigos? Buenas noches. Luis Font aquí de nuevo con el siguiente post. Son aproximadamente las 12 y 15 de la noche. Acabo de terminar mis llamadas de prospectación. Así es, no vayas a pensar que estoy loco. Déjame explicarte qué es lo que estoy haciendo. Te va a gustar y posiblemente te animas a hacerlo mañana. Bueno, hace un tiempo atrás se me ocurrió la idea de llamar al manager de turno a la noche de los hoteles que hay en el área de San Diego, como a dos horas aquí del sur de California. Hay muchos hoteles en el área, una zona turística. La idea era de hablar con una persona que no esté contenta con o contento con lo que le están pagando, con el horario, por lo tanto no están contentos con el trabajo y posiblemente estén interesados en escucharse una oportunidad de negocio. Eso es todo. Entonces, lo primero que hice, lo primero que vas a hacer es entrar a Google. Vas a sacar una lista de los hoteles a donde quieras llamar. Cuando haces tu llamada, lo que vas a decir es algo similar a lo que yo hago. ¿Ok? Aquí te va entonces mi guión. Presta atención. Cuando apenas conteste, tú vas a decir algo similar a esto. Mi nombre es Luis. Buenas noches. Estoy llamando desde Los Ángeles. Ellos van a responder, buenas noches, ¿cómo lo puedo ayudar? Bueno, yo soy empresario, soy dueño de una compañía aquí en Los Ángeles. Ahorita estoy en expansión para el área de hecho la vista. Estoy buscando una persona entonces que me busque a expandir mis operaciones en esa área, que posiblemente tenga varias horas disponibles para trabajar durante el día. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Mantienes tú opciones abiertas en términos de ganar más dinero? Es decir, tener ingresos adicionales fuera de lo que estás haciendo ahorita con tu trabajo. Te van a responder un 100% sí. Depende de qué. Bueno, de qué se trata. Pero el 100% de las veces que te van a responder es algo favorable. Yo lo que hago aquí entonces es lo siguiente. Yo les digo, te voy a mandar por email inmediatamente un link para la página web de mi compañía donde te explica detalladamente toda la información de mi compañía y qué es lo que queremos nosotros hacer en el área de hecho la vista. Está bien entonces que te lo envíe ahorita mismo. Es un video de 7 minutos. Si lo puedes ver hoy mismo, yo te regreso la llamada aproximadamente en 20 minutos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Te van a responder que sí. Vas a ver los resultados. Es así de simple. ¿Ok? Lo que me gustaría entonces es que lo hicieras mañana y también me dejaras un comentario, ya sea en mi blog o si no en mi página de Facebook, sobre este video. Dime que si te gustó, si es una herramienta útil. Como te digo, utilízalo. No te de miedo. Vas a ver los buenos resultados que te van a dar. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias y hasta el siguiente post. Que estén bien. Bye, bye.